Podemos decir que el tiempo nos acompañó nuevamente, que eso es bastante gratificante, ¿no es cierto? Y nos hace pensar de que las jornadas que vienen también van a ser igual, así que esperemos y creemos que va a ser así. La verdad que estamos bastante organizados y tenemos muchas ganas de que sea toda la primera noche, ¿no es cierto? Al Día del Estudiante, justamente que todos los estudiantes puedan venir, ¿no es cierto? Y acaparar lo que es este cuarto tramo, ¿no? Y con los desfiles estudiantiles. Así que, nada, también invitando, ¿no es cierto? A la familia posadeña que acompañe ese Día del Estudiante. A los jóvenes y bueno, eso más que nada. Sí, los chicos vienen ensatando de manera correcta, no tuvimos ningún tipo de inconveniente. La verdad que los ensatos se desarrollan de manera tranquila y más que nada seguros, que eso es lo importante, ¿no es cierto? Tenemos el acompañamiento de la fuerza policial, que bueno, en esta jornada, como hoy por ejemplo, y en cada uno de los ensatos, ellos están presentes y nos dan ese respaldo, ¿no es cierto? Tenemos el 21 de septiembre, Día del Estudiante, la primera noche de calle. El 22, la segunda, 28 y 29, tercera y cuarta noche. Y cerramos en el show de escola el 6 de octubre. ¿Y la elección reina? La elección reina, tenemos todavía que fijar la fecha, pero una vez que tengamos, ¿no es cierto? Esa fecha fijada, vamos a estar comentando la página oficial de APES. Muy bien, nos cancelaron un par de ensayos y ensayamos dos antes de esta prueba piloto, pero nos sentimos confiados, pensamos que va a salir bien. Y bueno, ensayamos más o menos los ritmos y venimos bien. ¿Cómo es sacar los ritmos para lo que es la estudiantina? Es muy complejo, pero con muchos ensayos, sacamos y podemos concretar los ritmos. ¿Cómo se arreglan para comprar lo que es los instrumentos? ¿Ocupan de años anteriores o compran o realizan algún tipo de colecta? No, sí, este año por ejemplo hicimos mucho, vendé alfajorcito, hicimos también arroz con pollo. Tenemos años anteriores también, pero casi todos nos dividimos entre los fondos de la estudiantina. Y sí, compramos bastante, tenemos años anteriores también. ¿Los chicos que se van de la estudiantina, ¿les suelen vender así los instrumentos? Sí, la mayoría. Y tratamos de fabricar también con el tema de retazos y todo eso. Lo que conseguimos nomás, pero no género. ¿Cuánto sale más o menos, por ejemplo, una cajita? Una cajita está alrededor de casi 300 pesos, compramos usadas nosotros casi siempre. ¿Y lo que es los redoblantes, por ejemplo? Redoblantes casi siempre. Nosotros compramos a la gente que ya se egresa, por ejemplo, y ellos no hacen precios, 1200, por ejemplo. Se gasta mucho en este vendida, se gasta mucho. ¿Ustedes irán a comprar la nueva? ¿Cuántos saldrían con la nueva? Sí. Y nosotros les recomendamos comprar en Paraguay, que está más barato. Ahora subió el dólar y está más caro, que es lo mío comprar acá en Argentina, pero está alrededor de 200, 2300, casi siempre. Con respecto a lo que es el apoyo de los profesores, es incondicional, ¿no? Sí, todos los días, en ensayo, acá en Prapiloto y noche en calle siempre están. A pesar de la hora que pasamos, madrugada, siempre están.